Bienvenidos a un video, nosotros seguimos aquí de paseo Ahorita miren como se mira Acá muy hermoso, la verdad Muy hermoso ¿Te gusta Alex? ¿Vos no habías venido aquí? No, ni una vez ¿Pumera vez que venís? ¿Y cómo te sentís aquí de ver todo lo que hay? Está bien chulo De ver todo lo que hay Todo lo que Tiene nuestro país, verdad Ajá, miren Miren que hermosura Que hermosura Hoy hay más cosas que la vez pasada Sí, estos son como, ah son piedras Son piedras Estos son pulseras Anillos A regreso paso a comprar con esto Ajá En la refri Ay, estos son escalumbran ¿Quieres ver? En la noche Entonces estos iluminan Eso también va Qué bonito Gracias, señor Vamos a dar una vuelta aquí Ay, qué bonito Miren, qué bonito ¿Dónde? Ay, si no hay nadie No se mira No se mira Pero está muy bonito Todo lo que tiene nuestro país Va y nosotros solo en el jabalí no salimos Ahorita hay más cosas que la otra vez Sí, la otra vez me encanta Ajá, no había muchas Pero Está todo muy bonito Me gusta la vista Está precioso La vista de aquí me gusta Está bien, me encanta Ay, bien Hay bastante gente Ay, un subidito Usted dice que no Vamos a tomar un tiktok ahí Ajá Qué bonito Pero acá hay quien haga sus turnos Ajá Sí Bueno Vamos a Aquí a dar una vuelta De que nos tomamos las fotos No las tomamos No las tomamos Que hagamos una gran cola Una gran fila Pana de pino Copiamos fotos Sí Copiamos poses Para posar bien nuestras Sí De que rato va De que rato Andamos Vean de la mañana Ahorita ¿Cómo se quedaron? Nosotros veníamos adelante, ¿ustedes se quedaron? ¿Ustedes con mano foto venían? Sí, porque la otra vez ya venimos a dotarme de noche. No, cuando venimos también. Ajá, ya solo montamos la lancha y nos venimos. Ajá. Al saber, pregunte. Sí, pero hay varias personas. Te voy a tomar foto, Alex. Te voy a tomar foto con la Mariana. Pues sí, aquí de recuerdo. Yo tengo foto con vos, la Yasmín. Con todos los patojos tengo fotos. Solo porque no tengo ahorita con Ángel. ¿Con Dios? Sí. ¿Y en JP? ¿En Dios me tomé con vos? Sí, pero tengo, a veces. No es para que lo tomes a mal, chico. Allá, del otro lado está... ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? ¿Del otro lado está...? Panades. Está Guatemala. Lo que me gusta son los bordos, todo eso, miren. Está de luchador. Vamos a esperar que nos tomemos fotos porque hay bastantes personas. Todo su turno. ¿Qué captamos? Mira a Alex. ¿Cómo se llama? Lancha. Ahí no es lancha. ¿Qué es? Unicóptero. ¿Vienes a una lancha? Es un barco. Mira, puedo ir. Qué bonito le crees de sombrero. Es un barco. Ah, aquí te cargas el del Alex, ¿verdad? Yo cargo el del Alex. Ah, y hay que hacer fila. Anda, pon el tal. Pon este para hacer fila. Está muy fuerte el sol. Nosotros estamos aquí. Un clavado ahí, miren, patojas. Un clavado ahí. Está fría esa agua. Pero mira es que con esta... Por eso, un... Pase, déjame, déjame. Pase, déjame. Una yo sola y después con... Aquí está. Pase, passe. Pase, pese. Bueno, se llegó el momento, entonces... Pase un poco mi... ...por acá. Ah tú, mecha. Cómo se mira todo esto. Pase, puse. Puse, puse y bajamos. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. y a unas tablas imagínense que eran esas tablas para el agua pato ¿que? ah esta uy 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 yo no estoy meneando ¿cuál es? es la lenta color azul ¿hasta allá? es una lata bueno esta aventura si que está pero grandes pescados ¿que bonito? ¿puedo pescar un show? yo puedo pescar un show estamos viendo los pescados tranquilo hay motores bueno pasen 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 la otra vez ay 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 por aquí ay ay hay agua en mi mente pasen pasen vamos a subir más hasta allá atrás topamos aquí con los maletines ahí está aquí da miedo un calesú nomás creo que no hay pero ahí está como se mueve la lancha solo somos nosotros del grupo solo nosotros ay dios vayan pato hoy si ahí pónganse esto de una vez ve esto ve por cualquier cosa ponetelo Alex ponetelo pongaselo póngaselo pongaselo hay señor ¿Qué pasa? Mira cómo se pone. Vente papi. Mira cómo se pone. Dígame. Aquí Kati. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, Dios mío. Eso sí lo sabe sentir. Así es pa. Yo creo que sí. Veníte para acá porque aquí quieren verlo. Así es. Por ahí. Ya casi. No le haya. Es como poner un cincho. Pero tienes que quitarte esto, ve. Si no, no te va a dejar. Ahí está. Está bloqueando esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, yo no se la quité. Ya, Alex. Aquí estamos ya. La lancha y la venen. Tengo miedo. Está chilero. Está chilero esto. Está chingón. Está bien chido. Ya arrancó el carro. Vámonos, vámonos. Bueno. Señor Jesús. Que nos acompaña acá. En este viaje. ¿Verdad? Le mando a todo. Bueno. Ya hemos salido nosotros por acá. ¿Ustedes no tienen miedo a esto? No, solo que me dan auce. Por tanto. Ay Dios. Alex. Este viaje me recuerda algo que les dije. Primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Ustedes ya han montado esto? Segunda vez. Segunda vez. ¿Y qué tal? ¿Les pareció la primera vez? Muy bien. La regresada. Ay Dios. Apárense. Siente detrás. Siente detrás. Me agarró mi sombrero. Bueno, nos detuvimos este día. Nos vemos en una próxima. Bye bye.